Vamos a empezar con uno que tiene que ver con la inseguridad que vivimos todos ya a todo nivel. Ahora resulta que para que a uno le roben el contenido del celular, ni siquiera es necesario que le roben el celular. Esta es una nueva modalidad que realmente preocupa muchísimo. Y en el primer reportaje que presentamos vamos a contarles el caso de una mujer que sufrió este tipo de delito, este tipo de estafa. Le robaron el contenido de su celular sin ni siquiera haberlo perdido ella ni un minuto de sus manos. Suplantaron su identidad y por supuesto empezaron a usar su dinero en diferentes formas. El reportaje lo ha preparado Julio Chiquitaype. Yo despierto y veo algo de 7, 8 correos, que es algo anormal en un fin de semana. Y entro a revisar y tenía transacciones que se habían hecho desde mi cuenta Interbank. ¿Lo viste en ese momento o no? En ese momento no. En ese momento en mi cabeza solamente sumaban los ceros, sumaba una disposición de efectivos, sumaban pagos. Entonces no lo sumé, por decirlo en ese momento. Natalie nació en Trujillo hace 34 años. Trabaja como contadora en una agencia de viajes y como muchas otras jóvenes maneja sus finanzas desde la comodidad del celular. Pero de un momento a otro todo cambió y le tocó vivir una historia de espanto. La buscamos esta semana para conocer su alucinante caso. Esta joven contadora había sido víctima de un hacker que suplantó su identidad y vació sus cuentas bancarias de una forma hasta hoy desconocida. Nunca he sufrido robos de documentos, ni de tarjetas, ni de celular en toda mi vida. Me pareció muy extraño. En ese momento traté de entrar a la app, no pude. Intenté con mi tarjeta de crédito, tampoco pude. Y en el momento de la desesperación yo no revisé, pero mi novio se dio cuenta de que no tenía señal en el celular. O sea, tu línea no estaba activada. No estaba activada, pero como estaba en mi casa, sí tenía Wi-Fi y podía comunicarme. Por WhatsApp. Exacto. Todo ocurrió el pasado domingo 21 de enero. No solo habían vaciado sus cuentas, sino que habían bloqueado su celular por robo. Pese a que nunca lo perdió de vista y tampoco llamó para bloquearlo. Cogí el celular de mi novio para llamar a Claro a decirles que bloqueen el chip porque se lo pudieron haber dado cualquier persona. Me dijeron de que ellos ya habían bloqueado el celular y que habían emitido un nuevo chip y que este chip se había activado. ¿Y quién lo recogió? No sabemos. No puede ser de que le entreguen el chip a otra persona, que no he sido yo, y a mí me pidan ir presencialmente a la oficina a comprobar que soy yo. Entonces, de verdad me sorprendí demasiado. Así como lo oye, un delincuente suplantó la identidad de la propia Nathalie. Fingiendo su voz, llamó a Claro y en solo unos minutos logró sin problemas bloquear la línea del celular de Nathalie sin que ella lo sepa. Recuerda validar tus datos personales. El audio de la llamada es por demás revelador. Realiza el bloqueo de tu equipo. Buenos días, le saludo a César. Bienvenido Claro, ¿en qué lo puedo ayudar? Aló, quiero por favor realizar un bloqueo. Primero quiero liberar mi equipo. Quiero liberarlo, por favor. Desvincularlo. ¿Desvincular su equipo? Sí, por favor, de mi número. ¿Ya se ha comunicado anteriormente? No. Entonces, ¿cómo sabe que hay que desvincularlo? Porque quiero desvincularlo para poder bloquear mi línea y equipo, por favor. ¿Cuál sería el equipo bloquear? Es un iPhone 12. Ya, ¿un iPhone 12 Pro? Sí. A un lado, el operador de Claro. Al otro, un delincuente que fije la voz de Nathalie. Quiero justamente cambiar de correo. Hace trámites como si fuera ella, sin que nadie lo detecte. Luego de bloquear la línea, el delincuente volvió a llamar a Claro, esta vez para cambiar el correo electrónico. ¿Indica cuál sería su consulta para poder atenderla? Ahora, quiero justamente cambiar de correo. Ya. ¿Usted quiere actualizar su correo electrónico? Sí, sí. Bien. ¿Cuál es la línea con la cual desea generar la actualización? El mismo número de la llamada. El mismo número de la llamada. ¿Esta es la persona titular? Por supuesto. Correcto. ¿Cuál es el correo que actualmente registra, por favor? El mismo número de la llamada. ¿Ese es el nuevo que quiere registrar? Así es. ¿Su fecha exacta de nacimiento? De agosto. ¿Dónde nació usted? En la libertad, Trujillo. Vamos a generar lo que es la actualización del correo electrónico. Figuraba acá un correo que era MENA. MENA-24. Exactamente. Ese correo es el que estamos modificando. Bien, denme un segundo, por favor, señorita Mercedes. Natalie, ¿quién está hablando en esta llamada? Yo no soy. ¿Han dicho tu nombre y tu DNI? Han dicho mi nombre y mi DNI y, bueno, dan todos mis datos. Tiene, saben el tipo de celular que tengo, saben cuándo nací, saben dónde nací. Entonces, toda la, saben hasta mi correo. Entonces, fue muy difícil escuchar este audio y escuchar a otra persona dar toda mi información como si fuera la de ella cuando no era yo. Un día antes, cambia mi correo en claro. Llama a claro y cambia mis datos. ¿Para qué? Para que no me llegue a mí la notificación al correo de que estaban bloqueando mi línea por perdió robo o que estaban reponiendo un nuevo chip. Apenas descubrió el robo de su dinero, Natalie puso la denuncia. Esta vez, la policía actuó con rapidez. Y en pocos días, pudo dar con el delincuente detrás de esta nueva modalidad de suplantación de identidad y robo. Se trata de Mauricio Arturo Molina Espinosa. Tiene 34 años y una amplia experiencia en esta modalidad criminal. Mauricio Molina era un conocedor de las herramientas tecnológicas. Durante años ha trabajado como teleoperador. Conocía todos los temas de los trámites para poder realizar cambios de chips, reposición, denuncias por robo y entre otras que lo ayudaron para cometer este delito. Les facilitó la comisión de este delito. ¿Moricio? Sí, señor. Dígame qué pasó. Cada detalle de su novedosa modalidad criminal dejó una huella que llevó a los fiscales especializados en ciberdelincuencia a descubrir cómo movieron el dinero robado. Lo que hace es vulnerar el sistema informático del Banco Interbank. De qué manera ingresa los datos de las tarjetas y las cuentas de ahorro de esta agraviada y posterior a ello, junto con su co-investigada, la señora Sandy, realizan el tema de los pagos en efectivo de estas pasarelas, ya que conocemos las más conocidas, pago efectivo, soft pay y payment. Esta persona, en la hora de investigar, bloquea la línea por robo, un supuesto robo de un iPhone 12 Pro Max, la modalidad de siempre, equipos de alta gama, solicita una reposición de chip y es allí donde ella toma el control, primero, de sus datos personales. Posterior a ello, todos esos datos personales los acumula, crea un nuevo correo y toda esa información le ingresa a su base de datos del Banco Interbank de la hora agraviada para poder hacer todo el tema del fraude informático. ¿Qué habían hecho con tu dinero? Primero, habían pagado una tarjeta de crédito. Se habían transferido todo a una sola cuenta y ahí habían pagado una tarjeta de crédito que pertenece a una persona. Habían retirado disponibilidad de efectivo de mi tarjeta de crédito a mi cuenta de ahorros y de ahí también habían pagado la tarjeta de crédito. Y adicional, habían pagado recibos de Claro y de Cedapal también con mi tarjeta de crédito. El dinero de Nathalie fue directo a la tarjeta de crédito de Sandy Moscó Larboleda de Paredes, expareja de Mauricio Molina. Desde ahí, el dinero pasó a una plataforma de pago hasta llegar a la billetera digital de Mauricio Molina en una casa de apuestas virtual. Toda la operación quedó registrada y permitió seguirle el rastro a Mauricio Molina. En paralelo, la policía le seguía los pasos. Aquí es captado por los agentes de la Digimín. Viste un polo azul, mascarilla, gorra y lentes. Espera en la zona de cajas para realizar una compra con el dinero que le robó a Nathalie. Apenas unas horas después de ubicarlo, se decidió capturarlo. Ahí está, dice. ¿Ahí está? ¿Señor Mauricio? Sí. Dígame qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Señor, un momento. Escucha, escucha. Este sujeto cayó con más de 68 mil soles en efectivo, 72 chips de diversos operadores, laptops y una serie de documentos que lo vinculan con más agraviados, a quienes les arrebató la identidad y vació sus cuentas bancarias. Vamos afuera, señor. Acá nomás. Acá. Escuchamos a mi familia. Está bien. Escuchamos a mi familia. Ya. Yo voy a tomar la cita. Que ordena la detención preliminar del señor Mauricio Arturo Molina Espinosa, así como el allanamiento de cerraje y registro del inmueble que acabamos de ingresar por los jueves en Gambetta. Quiero llamarlo. Pero ¿cómo pudo Mauricio Molina acceder a todos los datos personales de Nathalie Torres y así poder suplantar su identidad? Aló, quiero por favor realizar. Primero quiero liberar mi equipo. Según la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, existe un sofisticado mercado negro de datos personales, al que ahora se puede acceder desde la comodidad del celular. Son grupos formados en el aplicativo Telegram, donde cada persona ofrece sin tapujos su nutrido menú de opciones listas para el mejor postor. Tenemos ahí los multiservicios que ofrece esta plataforma. Desde ficha RENIEC, DNI Virtual, DNI Virtual Amarillo, árbol genealógico, antecedentes, policiales, judiciales, penales, acta de nacimiento, matrimonio, defunción, reporte de Infocorp, y cosas como dónde trabaja, titular del teléfono, propiedades en su NARP, dónde estudia, información financiera, números a su nombre, requisitorias, servicio de doxing, 100% legal y seguro. Miren la serie de servicios que se ofrecen sin ningún control y con el logo de la policía a la derecha. Descanso médico, receta médica, Lima y provincias, firma y sello del doctor, 20 días como máximo. CMP activo, es decir, ratificar que un médico está activo en el Colegio Médico del Perú. Cualquier tipo de seguro, fechas antiguas y actuales. Trabajos, sueldo, correos, direcciones, SUNAT. Esto es realmente increíble. Mauricio Molina ya está preso en un penal. Tiene 18 meses de prisión preventiva. Mientras tanto, la fiscalía y la policía le siguen la pista a la ruta del dinero que movió Molina para establecer a cuántas personas más le suplantó la identidad para vaciarle sus cuentas bancarias. Buen trabajo de la policía para encontrar rápidamente a este delincuente y ponerlo tras las rejas. Pero queda mucho por hacer por parte de otras autoridades. No es posible que se sigan permitiendo que exista este mercado de venta de datos personales que evidentemente se utiliza para el mal. Las autoridades tienen que bloquear estos aplicativos y dar sobre todo con los responsables que están haciendo este tráfico de datos. Por otra parte, las empresas telefónicas van a tener que tomar nota de esta modalidad y no ser tan, digamos, no ligeras pero ingenuas, se podría decir, a la hora de aceptar un cambio total en los datos de una persona. Normalmente las personas no quieren cambiar todos sus datos, no proceden de esta manera. Esto no es usual, no es una cosa que vaya a suceder por la nada. Entonces, en todo caso, debería ser más difícil. Estoy segura que las personas van a aceptar que haya más dificultad para cambiar un correo electrónico o para anular su chip a cambio de tener una mayor seguridad. Lamentablemente estamos a merced de cada vez más ingeniosos delincuentes y lo que toca es que cada una de las partes que puede hacer algo para impedir que estos tengan éxito, lo haga. Así que esperamos que este reportaje sirva para que se mejoren los protocolos de seguridad antes de acceder a este tipo de pedidos. ¡Gracias!